Las autoridades palestinas reportaron el martes la muerte de 10 familiares del líder de Hamas, Ismail Hanije. Según la defensa civil de la Franja de Gaza, un bombardeo dejó 10 muertos, entre ellos Saar Hanije, hermana del dirigente del brazo político del movimiento islamista palestino. Las autoridades locales informaron que el bombardeo golpeó el campamento de refugiados de Al-Shati, en el norte del territorio. Hanije, que vive en Qatar, perdió a tres de sus hijos y a cuatro nietos en un bombardeo en abril. Por su parte, el ejército israelí afirmó que no puede confirmar el reporte, pero declaró que atacó durante la noche a combatientes de Hamas que estaban dentro de recintos escolares en Al-Shati y en otra zona del norte de Gaza. Añadió que esos milicianos estuvieron involucrados en el ataque del 7 de octubre que desencadenó la guerra. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos alertó el martes sobre el impacto de la guerra para los niños de Gaza. Básicamente tenemos cada día 10 niños que pierden una pierna o dos piernas en promedio. Esto te da una idea del alcance del tipo de infancia que puede tener un niño en Gaza. La agencia enfrenta una crisis desde enero, después de que Israel acusara a decenas de sus 13.000 empleados de estar involucrados en el ataque del 7 de octubre. Lazarini afirmó que la agencia tiene fondos para funcionar hasta finales de agosto.